hola qué tal bellezas hermosas muchachas gracias por acompañarme nuevamente en otra de mis recetas es un gusto poder saludarles para esta ocasión les voy a compartir cómo preparar unas tortillas hechas en casa con muy pocos ingredientes la maseca yo utilizo esta o también hay otra que tiene una bolsita como tipo verde que también es muy buena para este tipo de tortillas de maíz pues miren la cantidad que voy a estar utilizando para preparar estas tortillas de maíz es una taza bien competida de maseca y voy a estar utilizando un cuarto de agua pero el agua tiene que estar tibia esta es la cantidad de maseca que yo estaré utilizando una taza bien competida solamente la voy a agregar aquí en el sartén donde la voy a estar amasando muy bien y voy a esperar a que se tibie un poco el agua también muchachas lo que yo recuerdo que mis abuelitas hacían es echarle un puñito de sal cualquier así en forma de cruz en el nombre sea de dios para que las tortillas salgan bien buenas y pues ya solamente la voy a estar revolviendo para que la sal y la maseca quede bien bien incorporada listo ya que tengo el agua tibia lista ya solamente le voy a ir agregando un poco poco a poco ya solamente la voy a ir amasando para que la maseca quede bien incorporada con el agua y se hidrate muy bien así que la voy a ir amasando así miren y la agua se la vamos a ir agregando conforme la vayamos necesitando y listo bellezas miren ya quedó mi bolita de masa bien bien amasada ya solamente la voy a dejar reposar por alrededor de unos 30 a 40 minutos mientras voy a preparar un chile rojo que va a quedar para acompañar estas tortillas de maíz por cierto la cantidad total de agua que utilicé fue exactamente media taza de agua ya que me gusta que quede bien bien hidratada la masa miren si logran observar queda bien humectada la masa bien mojadita y así las tortillas quedan con una mejor textura miren pasado los 40 minutos de haber dejado reposando la masa ya solamente la voy a mostrar un poco por última vez antes de comenzar a hacer las tortillas de maíz ya después de que amase la masa nuevamente hago bolitas de ese tamaño miren lo que agarro como con los dedos de esta manera corto y ya nada más la voleo con las manos miren exactamente a mí me salieron la cantidad de 9 bolitas como para 9 tortillas más o menos yo quise hacer una cantidad pequeña ya que voy a calar mi comal por primera vez es un comal nuevo y así que quiero adaptarme a la forma en la que coce o calienta las cosas entonces ya que tengo las bolitas miren por aquí tengo mi masa mi máquina de tortear con una bolsita que yo le hice solamente le coloco una bolita en el centro bajo la segunda parte de la tapa del plástico o de la bolsita y ya solamente la voy a presionar de esta manera hasta que la masa haya salido en la parte de este lado miren y listo miren vean cómo salió en esta tortilla ya solamente las voy a ir poniendo en el comal que ya tengo calentando a fuego medio así que miren pues ya tengo aquí el comal ya traigo la tortilla acá y en el nombre sea de dios la sentamos siento que si va a quedar muy bien ya que este comal está como muy muy bonito para poder hacer las tortillas y que queden de una manera bonitas miren solamente al voltearla nos vamos a estar esperando hasta que el borde de la tortilla se vaya cambiando de color o se nota que se va a ir cociendo que es alrededor de medio minuto o en cuanto miren literalmente la tortilla nos va a ir indicando solamente cuando ya está lista para voltear y miren si logran observar la tortilla se puede mover eso es muy bueno porque el comal significa que es bueno para que podamos tortear hacer gorditas o cualquier tipo de cosas vean se menea no se pega eso es muy bueno a favor del coma solamente pues la voy a voltear con mucho cuidado miren si ven como se va cociendo la tortilla muy bien ya solamente le damos un poquito de tiempo sería el procedimiento que voy a estar haciendo con todas las bolitas de masa que tengo miren solamente la pongo en el centro bajo la bolsita y la corteo con la máquina ya solamente levanto y miren ahí está lista para poner en el coma miren ya la volví a sentar y vean esta qué bonita está quedando solamente si vean está cómo está quedando solamente si está pendiente de ella si hay que darle un golpecito chiquito para que se infle no vienen miren tanto marazón que le di ustedes creen que con eso se va a inflar más bien se hundió como el titanic ay no muchachas les digo pero miren lo que me gustó el coma si pasó la prueba ya que está muy muy bien pero si se van a inflar vean aquí si logran observar se infla un poquito solamente que pues madre razón que le di miren muchachas cómo se van inflando también solamente hay que tener paciencia ya que están las volteando y si no se inflan lo importante es que queden súper deliciosas la verdad ya me comí una con un poquito de chile u la pura sabrosura y pues listo muchachas miren vean cómo quedan nuestras tortillas de maíz bien suavecitas y miren bien ricas pues yo me hice aquí por aquí un chilito de molcajete rojo chile de licuadora pero estilo de molcajete y pues una sopita aguada miren se me olvidó el queso porque a eso iba la tienda y eso fue lo que no traje pero miren pues vamos a ver a disfrutar de estas tortillas recién hechas en casa ya como les digo hice una cantidad pequeña porque quería calar más que nada el comal y me encantó vean cómo quedan bien suavecitas y bien perfectas así que pues vamos a disfrutar dios bendice nuestra bendice mi familia bendice a nuestro hogar y dios bendice nos para que cada uno de nosotros tengamos siempre un plato de comida en nuestra mesa gracias y gracias también a ustedes muchachos miren pues vamos a probar miren le voy a poner un poquito de de chile a la sal a la sopita y pues voy a partir la tortilla vean queda bien bien cocidita y hasta por la parte de adentro también se puede abrir y está muy muy bien cocida así que apaláncate matías que de esto no hay todos los días buen provecho santo niño de atocha bendito sea dios esto quedó delicioso la verdad que las tortillas así como les di exactamente la la receta les va a encantar el sabor que toma porque si lo recuerdan agregué un poquito de sal y además recuerden que todos los ingredientes se los voy a dejar listados en la cajita de descripción o en algún comentario por ahí en la parte de abajo gracias por ser parte de nuestra cocina con amor gracias por estar siempre siempre dándome su cariño dejándome sus mensajes y sobre todo vamos a aprovechar este 2023 que viene lleno cargado de muchísimas bendiciones para cada uno de nosotros pero recuerden que todas las bendiciones llegan siempre y cuando tengamos el amor suficiente en nuestro corazón recuerden que el ingrediente más importante de esta vida es el amor porque el amor es lo que le da la pura sabrosura y el amor es lo que hace que la magia de nuestras vidas funcione perfectamente muchas bendiciones y muchas gracias